Hola, mi nombre es Melissa Gamboa y bienvenidos a todos a un video más de Showlien. Una pérdida que ha cenado mucho y también que ha dejado un gran vacío en los corazones de millones de personas ha sido la de Don Vicente Fernández. Don Chente pasó otro día del pasado 12 de diciembre, pero luego de varios días de su pérdida hay varias suposiciones sobre el día en que partió en realidad, pues se dice que no fue ese día que nos aseguraron su familia. De hecho, fue a través de su página oficial de Facebook en donde el locutor Gustavo Alvite, compadre y amigo de Don Vicente Fernández, generó gran polémica a poner en duda la versión oficial sobre la familia del intercambio. De acuerdo con su texto, aseguró que tiene mucho de qué hablar sobre su amigo Vicente Fernández después de 50 años de amistad. Externó que le pegaba el ánimo la teatralidad y el sensacionalismo que la familia del cantante manejó del descenso del famoso, ya que presuntamente mintieron en la fecha de la muerte de Vicente Fernández para que según pegara más. Es así como aseguró que piensa que esta decisión tampoco le hubiera gustado a su amigo, pues catalogó como amarillista el hecho de que la familia de Don Chente asegurara que murió el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Asimismo, el compadre de Vicente Fernández aseguró que está más que seguro que el cantante no hubiera querido irse con la teatralidad y con criterios vacíos de Mercado Fertien como supuestamente se realizó. Sin embargo, es bastante complicado que se demuestre si es verdad o no lo que está sucediendo. Pero bueno, en realidad es bastante complicado saber si se está diciendo o no se está diciendo la verdad sobre este asunto. Pues tan solo nos quedamos con el bello recuerdo de su persona y por supuesto con el sinfín de canciones que nos dejó. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó denle like y si quieren saber más sobre nuestro contenido y sobre lo que está pasando actualmente, suscríbanse a nuestro canal o síganos en nuestra página web de Chauvin.